Si aún queda algo de democracia en este ayuntamiento, no es el lugar donde reside. Hace tiempo que dejó de ser así. Reducir la democracia a un acto formal cada cuatro años es despreciar su principio fundamental, la soberanía popular. Quienes entienden cómo Francisco Latorre y su equipo el resultado de la urna, igual que un cheque en blanco, deberían pedir perdón a la ciudadanía. No somos ingenuas. Sabemos que nunca harán algo así. Por eso estamos aquí. Por eso nació Málaga ahora. No teníamos otra opción. Ustedes secuestraron la democracia y sus instituciones. Nosotras las vamos a recuperar. Y el 13 de junio de 2015 es la fecha que comienza ese rescate. Han hecho del ayuntamiento de Málaga el centro de sus operaciones especulativas, el centro donde tejer redes clientelares, el centro donde expandir por toda la ciudad la pobredumbre de unas políticas destinadas a unos pocos, unas políticas que se han olvidado de tantos otros. Nosotros y nosotras somos personas corrientes. Esas a las que han dejado de mirar. Pero aquí estamos, ocupando las plazas, parando con nuestros cuerpos los desahucios, impidiendo que privatizaran nuestra sanidad, nuestra educación, que destruyeran nuestro medio ambiente. Aún así, seguían sin mirarnos. Lo aceptamos. Somos los nadie. Como decía Galeano. Y hoy afirmamos que eso es nadie. Más pronto que tarde, le van a dejar sin nada. ¿Qué es lo que queremos? Lo queremos todo, porque todo es de todo. Queremos decidir sobre los asuntos que atañen a nuestra vida, a nuestras hijas e hijos, a nuestro entorno, a nuestros servicios, a nuestras instituciones. Queremos recuperar el derecho a la felicidad. Ese que nos robaron a costa de derrochar, de deudas que no contrajimos, pero que nos obligan a pagar. Esta crisis no es nuestra y no la debemos pagar. Sus políticas de austeridad han sido criminales y, de nuevo, el Ayuntamiento de Málaga ha sido baluarte. 700 millones de euros de deuda contraídas, gobierno tras gobierno, en esta ciudad, para que los niveles de pobreza hayan crecido cada vez más. ¿A quién han beneficiado esas políticas de austeridad? A ustedes. A la élite que hoy representan. Esa que se viste los mismos trajes con los que se sientan en el lugar que tal vez no se merecen. Nosotros les acusamos, les señalamos, les juzgamos y condenamos culpables. Y su condena va a ser despojarle del poder que han usado día tras día como si los nadie no contaran. Queremos una ciudad en la que merezca la pena vivir. En la que por fin los vecinos y vecinas decidamos y intervengamos. En la que el centro no sea el escaparate con el que justificar el despojo de los barrios. Queremos una ciudad donde la igualdad entre hombres y mujeres no sea una letanía que se repite solo en las efemérides. Una ciudad donde las diferencias de género y sexo sean por fin naturalizadas. Algún día lo entenderán, aunque para entonces tal vez ya no estarán las poltronas del poder. Queremos una ciudad donde la posibilidad no sea el escudo con el que se ocultan de los nadie. Donde las instituciones estén al servicio de las personas, sean transparentes y participativas. Queremos una ciudad en la que no jueguen a sangrar nuestras empresas municipales para engordar las cuentas bancarias de algunos amigos. Esos que figuran en los papeles de Bárcena. Queremos una ciudad en la que la cultura no se vuelva a confundir con la fachada de unos museos que hoy vienen y mañana se van. Dejando nuevamente más deuda. Queremos una ciudad en la que sus habitantes gestionemos los equipamientos e inmuebles que no son de ustedes, sino del común. Esa ciudad que cuide, que garantice la soberanía y la autonomía de su gente. Queremos una ciudad en la que una vivienda digna sea siempre más importante que la sucursal de un banco. Queremos una ciudad que no contribuya a destrozar nuestro planeta y, por ende, nuestra vida. Una ciudad que no permita que ninguno de sus habitantes caiga en la pobreza. Es una ciudad imposible de concebir con ustedes. Veinte años de gobierno, así lo demuestran. Hoy comienza un gobierno que no va a ser como los anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, señor de la Torre, se va a encontrar una oposición que no va a poder despreciar, como ha acostumbrado usted en el ejercicio de su función, que bien es sabido, se aprendió en la escuela del franquismo. Se va a enfrentar al peor enemigo, la democracia. No la democracia formal que durante años ha salido sellar con una sonrisa y los votos de su mayoría absoluta. No, una democracia de los nadie, la que por fin se le va a devolver la palabra y la capacidad de decidir. En realidad, en esta legislatura no seremos la oposición. Cuando intenten otra vez legislar para unos pocos, ustedes serán el gobierno de la oposición, de la oposición a las personas. Esperemos que se habitúen pronto. Hoy vuelve usted a disponer de cuatro años con los que seguir extendiendo la ponzoña de las políticas clientelistas. Y esto es así porque ha habido quienes le han favorecido la investidura. Su maltrecho partido ya cuenta con la muleta necesaria para su paso renqueante. Ciudadanos, el as que guarda en la manga el bipartidismo. Ellos, y decimos bien ellos, porque entre sus concejales no hay ninguna mujer. También son responsables del rumbo que hoy toma esta nueva legislatura. Favorecer la investidura de quien lleva 20 años de política destructiva no es precisamente un cambio sensato. Es complicidad y antes de lo que imaginan tendrán que rendir cuentas ante unos votantes malagueños que mayoritariamente el 24 de mayo optaron por el cambio. No sabía que para Ciudadanos Málaga es solo una delegación de Barcelona. Málaga ahora puso condiciones para favorecer la investidura. Llaves verdes las llamamos. Y se guiaban por una sola premisa. Para todos, todos. Para nosotras, nada. Las personas en el centro de las políticas públicas. Pero ustedes, el Partido Popular y su comodín naranja, entienden la política como un juego de dados. Un intercambio de cromos y una balanza de pesos a compensar. Eso no es democracia, es mercadeo. Y en este ayuntamiento hace ya mucho que se confunde la gestión de lo público con el reparto de cargos y prebendas. Y es curioso que el mayor escollo en el simulacro de negociaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular ha sido el de los sueldos impúdicos de los gerentes de las empresas mixtas y municipales. ¿Qué favores se deben para no ceder en este asunto? Va a seguir preocupándose, señor de la Torre, por encima de todo, de enriquecer a unos gestores que en buena medida son responsables de los conflictos laborales que sufren esas empresas y del empeoramiento de las condiciones de sus plantillas. ¿De verdad va a seguir pidiendo a los malagueños y malagueñas que se aprieten el cinturón mientras sigue pagando sueldos escandalosos a esos amigos con el dinero de todos y de todas? No es dinero suyo, señor de la Torre. No es usted libre de hacer con él lo que quiera. No es usted libre, cierto, pero es impune. Y lo es porque ha contado con cómplices. Debe usted pensar que es magnánimo. Lo mismo que cierto personaje de Francis Forcópola. ¿Tiene usted sueño de megalómano? Porque como cuenta, que dijo Luis XIV, seguro que se levanta cada mañana pensando el Estado, el municipio, soy yo. Yo dispongo, yo reparto. Fijo sueldo, en deuda la ciudad, la dejo mal vendida para las próximas generaciones. No conoce a los malagueños y malagueñas. Aquí tiene una, una persona corriente, la cara más visible de una iniciativa colectiva y plural, que se ha construido sin carnet ni pedigrí. Málaga ahora es una candidatura concebida para que la gente la valide. No es una candidatura concebida para que la gente la valide. Es para que se ha construido por la propia gente. Personas que han elaborado, mediante foros de todo tipo, un programa tan verdadero como que nace de quienes conocemos la realidad de este municipio. Somos esas mismas personas que hemos redactado las llaves verdes para esta investidura. Pero esas llaves verdes, más que condiciones, establecen un ojo de ruta. Un mapa de medidas ideadas para mejorar la vida de los malagueños y malagueñas. Entienden bien esa hoja de ruta, porque ya la han aceptado otros grupos municipales de este salón y por eso le hemos votado favorablemente. Hace un momento. Hemos apurado, por responsabilidad, por nuestros más de 30.000 votantes, hasta la última posibilidad de cambio en este ayuntamiento. El partido que encabeza María Gámez es el partido de las promesas incumplidas, la otra cara de una misma moneda. Ese partido ha aceptado nuestras llaves verdes y es un compromiso que no tiene ya vuelta atrás. De lo contrario, también nos tendrán enfrente. Ahí, señor de la Torre, en esas llaves, en esa hoja de ruta, puede ver el territorio por el que debería transitar durante esta legislatura, si no quiere extraviarse y perder sus coches oficiales antes de lo que tiene previsto. Usted no ama esta ciudad. Usted ama una idea de esta ciudad que no es la realidad, la de las personas que la habitamos. Y ya tiene compañeros de travesía, esos hombres que hoy han evitado una mudanza. Se subió el primer coche oficial el año que yo nací y aspira a jubilarse sin bajarse de él. Nosotras se amamos a esta ciudad. Ustedes son la miseria. Málaga ahora es la alegría. Ustedes el individualismo. Málaga ahora es la colectividad. Ustedes el poder. Málaga ahora es la potencia. Ustedes los despachos cerrados. Málaga ahora es la calle. Venimos de los centros sociales, de los movimientos, de las mareas. No somos políticos de profesión. No aspiramos a hacer carreras. Y eso les asusta. Somos el único grupo municipal compuesto por gente de a pie, personas que no hemos puesto una limitación de salario y de mandato para después regresar a nuestras profesiones. Nuestro único interés es el bien común, porque no somos un partido. No tendemos a razones partidistas dictadas desde Sevilla, Madrid, Barcelona. Por tanto, no tenemos nada que perder. Ni cargos, ni puestos, ni contratos, ni posiciones en la dirección. Ya hemos ganado de hecho. Hoy en Barcelona, en Madrid, en Coruña, en Zaragoza y en otras ciudades, nuestros compañeros y compañeras comienzan a mandar obedeciendo. Sí, somos la alegría. Y vamos a construir políticas de la única manera que sabemos, en común. Este ayuntamiento hoy comienza a parecerse una plaza de la que nunca pisaron. ¿Nos querían en sus instituciones? Aquí estamos, dispuestos a mostrarles que es la solvencia y el buen gobierno. Estamos preparadas. Dijimos que los nadie íbamos a traer el cambio a Málaga, por una ciudad digna, democrática y ecológica. Está como cumpliendo, pero es solo el principio. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!